Muchas gracias, doctora Dager. Me encuentro en el laboratorio de simulación en la Facultad de Medicina, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Y la siguiente nota es sobre la asistencia odontológica durante la lactancia. La asistencia dental en mujeres lactantes ha dejado de ser un mito. Por muchos años se creía que realizarse cualquier tratamiento podía alterar la leche materna. Esta creencia hacía que muchas lactantes postergasen durante meses o años sus tratamientos dentales. Estudios demuestran que no hay un solo tratamiento dental contraindicado durante la lactancia si se lo realiza con las medidas adecuadas. Empastes, endodoncias, todo tipo de implantes, puentes, rehabilitaciones y ortodoncia deben ser puestos a la consideración de su ortodoncista de cabecera. La salud dental no debe descuidarse por ningún motivo.